La vida cuando por pasar El vivir es como un pétalo de flor Pero Cristo es salvador, nos sustenta con su amor Y la vida se convierte en bendición Pero Cristo es salvador, nos sustenta con su amor Y la vida se convierte en bendición La vida sin Jesús es nada La vida sin remedio y sola afán El vivir es Señor, el descanso y sola Y una eternidad gloriosa siempre habrá El vivir es Señor, el descanso y sola Y una eternidad gloriosa siempre habrá La vida con Jesús eterna Morada celestial del prometido Al que quiera descansar En sus brazos y el perdón De tu alma recibir con gran amor Al que quiera descansar En sus brazos y el perdón De mi alma recibir con gran amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!